Las propuestas que nosotros hacemos son fundamentalmente dos. Una es un programa de radio que se llama Va con Onda, que se hace en la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos, en la 100.3. Y en esa propuesta, estudiantes del taller de producción periodística, estudiantes universitarios con estudiantes de las escuelas secundarias, se reúnen una vez a la semana, a partir de septiembre, para hacer un programa radial que se llama Va con Onda. Entonces, ahí participan diferentes escuelas, en general escuelas públicas de Paraná. Lo que hace es como, bueno, vivenciar esto de contar temáticas que no son temáticas que aparecen en la agenda de los medios masivos, sino temáticas que tienen que ver con intereses de ellos, con problemáticas de ellos, y que se trata de poder contarla con un lenguaje adecuado al lenguaje radial, pero que son temáticas novedosas y originales. Y bueno, por otro lado, otra cosa que hacemos es una revista que se llama Mal de Ojos, que también la hacen los estudiantes de producción periodística, y que aborda problemáticas de los jóvenes de nuestra región. Entonces, ahí, de Entre Ríos y de Santa Fe, los estudiantes universitarios investigan distintas temáticas, por ejemplo, el uso de las tecnologías de la comunicación e información, la participación en distintas actividades culturales, sociales, políticas. Cada año vamos eligiendo distintos temas. Y por otro lado, esto nos ayuda a sentir que la universidad es algo que está cerca. Es el objetivo de que ellos sientan que así como tienen el derecho a la educación secundaria, tienen el derecho a la educación universitaria. ¡Gracias!